Girard Propiedades presenta Edificio Bahía 11, ubicado en Barrio Parque Luro Departamentos de dos ambientes Poseen cocina integrada con barra desayunadora Amplio living comedor Y toalette de recepción Dormitorio en suite con vestidor Todas las unidades cuentan con balcón saliente y cochera Agenda tu visita Girard Propiedades Girard Propiedades Girard Propiedades